¡Muchas compañeros! ¡Avenidas correntes! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí señor! ¡Muchas compañeros! ¡Muchas compañeros! ¡Tiene! ¡Vinquila flequillo! ¡Que se va a quemar flequillo! ¡No me la fete de flequillo! ¡Esa es la sala que no ha tomado! ¡No! ¡Un fuerte aplauso para Oliver! ¡Vale! ¡Bravo! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Un fuerte aplauso para Oliver! ¡Se llega a llamar 20 y le grabó! ¡Un fuerte aplauso para Elena! ¡Bravo! ¡Muchas compañeros! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nene, tú eres tonto que... ¡Ahora sí! ¡Son lo fuerte! Bueno, disfrútenlos, es la primera promoción de la ESO. ¡Nene! ¡Aguanto! 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 Ahora sí está parado. 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para Walter! ¡Fuerte aplauso para Walter! ¡Fuerte aplauso para Walter! Bueno, damas y caballeros, le he visto tantas veces, para mí será un placer hacerlo, damas y caballeros, lo primero, voy a decir dos cosas, el espectáculo realmente sonidoso, lo que voy a hacer aquí, no lo hagáis en casa, hacerlo en casa de la huelga, eh, bueno, damas y caballeros, para hacer faquinismo, lo que hace falta es este brazo, una masa, una antorcha, y mi brazo realmente, se va a convertir en una barra de hierro, realmente, no tengo dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, damas y caballeros, doble, por favor, doble. No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, lo voy a hacer más difícil, lo voy a hacer más difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!